¿Domelipa cuenta qué TikToker le cae mal? ¿Ian Ferb apoya a su precioso Max Valenzuela? ¿El Rod Contreras nos dice que los comentarios lo están afectando y ya no es lo mismo? ¿Muchos comparan la relación de Nacha y Kevlex con la relación de Ian Ferb y Max? ¿César Pantoja le pidió matrimonio a Karol Castro? ¿Kevlex se duerme hablando con Ignacia? Todo eso y mucho más a continuación ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Bienvenidos al canal El día de hoy quería preguntarles de qué TikToker quieren que hablemos O qué tipo de contenido les gustaría ver por acá También cuál es su TikToker favorito y sus noticias favoritas De igual manera agradecerles a los chiquitos y chiquitas preciosas que siempre ven los videos Ahora sí, comencemos Y comencemos con la preciosa Domelipa Que nos estuvo contando cómo empezó en redes ¿Quién le cae bien y quién le cae mal? Te lo mostramos a continuación Porque no tenía nada que hacer y tenía clases con mi papá en las tardes y esperaba que salían de trabajo Yo grababa Facebook, pero no contenido, subía mis fotos y así cuando salía Siempre me gustó grabarme y una amiga mía me dijo que vamos a hacer lip sync Así se llamaban antes Dom de Dominic, Eli de Elizabeth y Pa, pues a ver quién preguntaba No mentira, cuando yo entré a TikToker tenía como Domelipa de Sendes mi username Y me acuerdo que todos me comentaban que por qué no me ponía Domelipa para que fuera más corto Y lo cambié, de hecho hubo un tiempo en el que me, o sea como me relacionaba tanto con Valipa Que me cambié el nombre a Domelipa, pero no me gustó como se veía, se veía mucho Muchos, yo siento que le tengo mucho respeto a Juanpa O sea porque, no sé, se me hace una persona muy buena y nunca ha perdido el piso Eh, varios, varios, pero no necesito decir nombres, creo que ellos ya lo saben Yo siento que planeo seguir hasta que ya diga de que güey, ya chole contigo O sea como cuando yo ya he dicho de que ya chole tal persona, ya chole yo Por otro lado, muchos dicen que ella en la peda estuvo llamando a Deco Ya que subió un video que decía, yo viendo mis llamadas después de una peda A lo que Deco le dijo, gracias por llamarme, ya me dañó el día Sin embargo, muchos creen que Dome en realidad ya no quiere a Deco Ya que dijo, y yo que casi me tatuaba tu nombre Sin embargo, luego borró este tuit Por otro lado, ha estado teniendo muchos proyectos con Brianda y Kuno Sin embargo, Kuno ahora está en un evento con Camilo Pues sí, ya es oficial, ya les vamos a revelar la razón por la cual estamos aquí Ay, que así nos atropellan, atropellar en Madrid ¿Se imaginan la nota que saldría? Bueno, ese no es el caso El caso es que, ¿a qué vinimos, Ross? A una experiencia íntima con Camilo Me encantó, Miche, ¿estás emocionada? Se le cayó el agua de lo nerviosa que está Y ahí, ¿estás feliz? Ay, estoy muy emocionado, quiero cantar demasiado y quiero conocerlo Y bueno, ahora vámonos con I am Fer Que nos dijo que se cansó de las fotos en blanco y negro Y estuvo apoyando a su novio y le dijo precioso Sin embargo, muchos siguen comparando la relación de I am Fer y Max Con Kevlex e Ignacia Ya que recordemos que Max y Kevlex se presentaron en el Tomorrowland Sin embargo, cuando Max se presentó, Fer le dijo Orgullosa de ti, mi amor Y cuando Kevlex se presentó, Nacha le dijo Me hace feliz verte cumplir tus sueños Y muchos dicen que el amor de Fer es mucho más lindo y tierno Uy, yo creo que eso no se puede comparar Pero díganme qué piensan en los comentarios Por otro lado, sabemos que Max ha estado con Polima Uy, ¿se imaginan una colaboración? Por otro lado, vámonos con Nicole Figueroa y Augusto Jiménez Ya que siguen comprando cositas para su nueva casa Uy, mirá la pata Señor pata Como nos mudamos recientemente, esto pasa Llegan como 5 cajas todos los días Porque estamos comprando muchas cositas Miren ahí tenemos Por ahí están todas las cajas vacías Así que denle like acá Un like para hacer unboxing de estas cajas Ok, como veis que les pintó Vamos con la primera cajita A ver, acá guachú Vamos, vamos A ver Ok, ok, ok Ok, esto Ah, acá son así Uh, uh, está así Lo guachú A ver si lo muestro bien Miren, estas son las partes para armarlo Es súper fácil armarlo Y así es como queda ¿Cuánto le dan de luna el día? Yo les doy un 100 mil Está muy pachada Miren nuestros amigos vecinos Vení, ¿por qué te va? Ahí ven como tres acá ¿Por qué te va guachú? Vení y te traje comida Ay, qué chistoso Llevaste de chocolate Por otro lado Vámonos con Kevlex Que actualmente se encuentra en París Disfrutando mucho de su viaje Ok, no sé cómo terminamos aquí Pero estamos en París Qué locura, hermano Un gran dato de vida Aquí son las Van a ser las 3 de la mañana, ok Estoy muertísimo de sueño Nuestro destino del día de hoy Depende de estas pastillas Un, tres, a ver Vean Una oración Toma una Se cayó el destino Ok, tengo que armar una frase con esto ¿Qué nos trata de decir el destino el día de hoy? Ok, me salió como goza Cada plenitud gentil No entendí la verdad Por cierto Buongiorno Íbamos a salir a turistear En las calles de París Y pues, nada Siento que No descansé el 100% Pero estamos activos Aquí, pues ya estamos con el Mood París Con la torre atrás, hermano Y al parecer Estuvo teniendo una videollamada Con su novia Ignacia Antonia Sin embargo Muchos dicen que al parecer Estaba muy aburrida Ya que él se durmió Y luego Ella nos estuvo contando Que ha estado teniendo Mucho trabajo Ok, hasta ahora Yo estoy bien, onda Literal No tengo sueño ni nada Pero veamos En unas horas más Así que deseen Y bueno Ahora vámonos Con el Rod Contreras Ya que estuvo subiendo un video Que decía ¿Quién es tu TikToker favorito? A lo que una fan le dijo El mío A Ian Fair La mía es A Ian Fair Y él Le estuvo dando me gusta A estos comentarios Muchos dicen que Porque él Quiere volver a retomar Su amistad Con Fair Uy, ¿ustedes creen? Por otro lado También nos estuvo contando Que Kuno Lo hizo llorar También nos estuvo contando Que los comentarios Lo han estado afectando Y que ya no se siente igual Veamos lo que nos dijo A continuación El fan Dos cosas que te hayan hecho llorar Una vez que inventaron Hay una persona Que era muy amigo mío de acá Que inventó muchísimas cosas O sea Dije Yo no voy a decir nada Porque yo sé lo que soy Mis papás saben lo que soy Pero sí Me dio coraje Que mi papá Me haya dicho Ey, ¿qué pedo con esa persona? Y yo Papá Ustedes saben Yo soy muy bueno Y si esa persona Quiere vistas Quiere generar Está bien Yo soy muy bueno Que siga hablando de mí Yo le doy ¿Qué dijo de ti? Pues No sé si puedo decir esto Pero Es que prefiero No darle tanta importancia Porque Se va a agarrar de ahí Y como Digo ¿Para qué? O sea Solamente estoy diciendo eso Mis papás es lo primero Yo le dije a mi papá Papá Mamá No crean en nada Lo que vendrá en sociales Lo están haciendo Están generando Y qué bueno Que estén generando Necesitas De mí Sigue hablando de mí Lo que tú quieras Yo soy muy bueno Y bendiciones para ti Yo siempre he dicho A la persona que habla de mí Bendiciones Yo estoy enfocado en lo mío En lo mío, perdón Estoy enfocado Que tú no puedas Hacer lo que yo estoy haciendo No es mi problema Claro Yo estoy enfocado en lo mío Y ya Últimamente Sí me he sentido un poco mal Y Creando mi vida No es fácil No es fácil mi vida Pues te la ven divertida La ven feliz Me ven feliz Pero también tengo Cosas privadas Que unos no saben ustedes Cosas no saben Cosas que no saben Entonces Ya quisiera como mi rutina Anterior Quisiera ser el de antes No les digo que cambié Sino Hace un poquito Compartí mi historia Donde me miraban Muy feliz Brincando allá para acá Y hoy no No sé qué me pasa Te lo juro No sé qué me pasa Que digo Porque no me divierto Como antes Y es que son problemas Que uno tiene Que uno Que Pues en realidad Mis seguidores no saben Entonces es como que Prometo Que en cuanto Pase esto Por lo que estoy pasando Por lo que estoy haciendo Por lo que Me pasó Voy a ser yo Voy a ser yo Voy a Demostrar Y quiero que Ustedes Vean Que demuestro Buena vibra Que se ve mi buena vibra Como antes Ahorita Se los digo A las personas Que están aquí De igual manera Él había empezado A seguir a Deco Y muchos dicen Que igual que con Fer Él esperaba Que Deco Lo siga de vuelta Pero esto no ocurrió Así que él Lo dejó de seguir Uy ¿Será que Rod Está de caída? Y bueno Ahora vámonos Con César Pantoja Que estuvo pasando Tiempo con su madre Sin embargo Muchos dicen Que él Y Karol Castro Se van a casar El día de hoy Le voy a pedir a Karol Que sea mi esposa Mi familia Karol Está enojada ya Acabamos de empezar De comer Y está enojada Amor Antes de pasar Quiero decirte Que es algo Que he estado Reveniendo Desde hace mucho tiempo Pero yo Espero que Te guste Amor Ya ven 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 Ya Ya Esto es nuevo ¿Verdad? No 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 Es serio En serio Mira Es en serio Pero dile tus palabras Lo que dijiste Lo que planeaste Eva Déjame tranquilo ¿Estoy preparando? Estoy temblando ¿Eh? A ver ¿Te quieres cenar conmigo? ¿Por qué te diría? Estoy nerviosa Sinceramente Pero también se han estado viendo peleas, ya que para una broma, Aldo le tuvo que decir a César que Karol estuvo con otro. Y tú estás peor, tú estás peor, o sea, estás peor, o sea, estás malo. Pero no sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué hacer. Pues nada, no, no, no va a superarlo ya. Va a superarlo. Va a superarlo mucho tiempo ya, para eso no es. No, ya, ya lleva años, ¿no? Hace unos tres años. ¿Puedo ir al...? ¿Puedo checar el... Lo del... Tumor. O sea, ustedes deciden, yo te dije... Pues ya, si hiciste el chisme, ya te vas a hablar así que a gusto, ¿no? No, pues yo te dije, y lo peor, tú dijeras, si te dijera yo con quién volvés a... Te cagas, güey. Pero eso ya lo que tengo que decir a mí. Ya, tenía que decir... Y todo, y ya. Ya, déjame hablar con ella sola, por favor. Pero eso, güey, te voy a ponerle a César el avión. ¡Ah! Y tú y yo ya no son los amigos, ¿eh? Y bueno, ahora vámonos con Jimena Jiménez y Fernando. Ya que ella estuvo subiendo un video en el que se podía ver cómo se besaba con un chico. Y muchos dicen que es este influencer Fernando. Que la verdad, admitámoslo, está guapísimo. Incluso ella había dicho gracias a F. A lo que Darian le dijo, mmm, es a F. Por otro lado, vámonos con Amaranta. Ya que estuvo cumpliendo años. Y muchos estuvieron recordando que ella tuvo algo que ver con Augusto Jiménez. Sin embargo, eso terminó mal. Y muchos dicen que Nicole es bastante madura. Ya que le estuvo diciendo, feliz cumpleaños, bella. De igual manera, ella nos estuvo mostrando cómo su novio la sorprendió. Y bueno, ahora vámonos con Lulu. Ya que muchos han estado criticando su relación con Alex. Y bueno, ella nos contó lo siguiente. ¿Qué ha pasado con Alex? ¿Qué ha pasado con Lulex? Como no nos han vuelto a ver juntos, pues ustedes saben que obviamente él vive en Ciudad de México. Yo vivo en Medellín. Yo se supone que iba a ir a visitarlo el lunes, que es su cumpleaños. Pero por cuestiones personales no pude. Entonces, si ustedes piensan que nos peleamos o que pasó algo malo, para nada. O sea, todo súper bien. Solo que pues es algo que ya sabíamos desde el inicio. Que vivimos en dos países diferentes. Y ya, yo espero que me visiten la inauguración de la Lulu House. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre les mando saluditos muy especiales a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!